Bueno, buenos días. Hoy estamos acá en el Hospital de Merced haciendo la entrega de unos obsequios que fue mandado desde Corrientes al Hospital Las Mercedes, al sector de maternidad, para los chicos con el tema de la gracia de Dios. Este programa está dividido en el proyecto Solidaridad por A, donde hacen un pulpito, una babita y un babero, que son donados a las distintas instituciones. El sábado, como estuvimos en Corrientes, en el cierre del programa, hoy hacemos entrega a la directora del hospital lo que mandaron las personas que están haciendo esto, las mamás aliadas en Corrientes. Perfecto. Estos son los que están a cargo a través de los diferentes trabajos. Recordamos que, Verónica, aquí en Mercedes también se está llevando a cabo este gran programa que se está puesto en marcha. Sí, acá estamos con Navidad por A, pero esta es la otra fase del programa, que es Solidaridad Bebé, que como dijo Miriam, son diferentes proyectos. Y en este caso, lo que es Solidaridad Bebé, hacen pulpitos, babitas, escarpines, todo lo que sea relacionado para los bebés. Los pulpitos son para los prematuros, porque hay una cuestión ahí que cuando los bebés recién nacen necesitan estímulos, entonces ellos con sus manitas toman cada uno de los pulpitos. Y así comenzaron las talleristas de Corrientes a realizar este trabajo. Nosotros hacemos esta donación acá, porque lo que tiene todo el programa es que la mitad de lo que se produce se dona a las instituciones y la otra mitad a cada tallerista. Que después ellos verán que si lo quieren vender o quieren quedárselo. Pero en esto, bueno, le hacemos entrega a la directora, a la doctora Lali, y bueno, le damos gracias a las talleristas que nos dieron en Corrientes y a la doctora por abrirnos las puertas de esta institución. Bueno, un receptor fundamental que tiene que ver con el hospital, con la tarea y por supuesto la actividad que lo van a poner en marcha a través del programa. Doctora Alacur, que tal vez buenos días. Muy buenos días, bienvenido y bienvenidas a las chicas del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros ya venimos trabajando en equipo con este ministerio, estamos enlazados de una u otra manera siempre en los trabajos. De hecho, con ellos hicimos el recorrido también en los parajes rurales, así que hemos trabajado en equipo y hemos tenido un gran apoyo de este ministerio. Bueno, hoy, por supuesto, abriendo las puertas para esta donación que va a ser entregada en el sector de maternidad a los chiquitos que nacen ahí, veo una cantidad importante, así que van a poder ser todos beneficiados. Bueno, por supuesto, darle las gracias, que piensen en la gente del hospital, en este sector que es tan importante y necesario para nuestro hospital. Así que, bueno, más que nada eso, agradecida. Doctora, ¿cómo están justamente trabajando con todo el equipo en esta época ya finalizando el año? Bien, estamos bien, estamos bien en insumos, estamos bien de cuestiones personal también, bueno, preparándonos para este fin de año de a poco, porque se vienen las licencias, las ferias y entonces el hospital tiene que adecuarse a eso porque el trabajo es el mismo siempre. Y bueno, y más en las fiestas, al contrario, no digo el mismo, sino que al contrario, se redobla en las fiestas y también se nos viene la fiesta del Gaucho Gil, un evento tan importante para Mercedes, entonces el hospital queda preparado para todos esos eventos y en eso tenemos que estar pensando, ¿no es cierto? Porque también el personal tiene su descanso merecido, así que arreglando todos esos detalles, pero estamos bien, estamos bien con consultorios externos, estamos bien con insumos, como siempre pidiendo a la gente con el tema guardia activa, guardia de emergencia, que trate de que venir a la guardia el que realmente está con una emergencia, porque lugares en los consultorios externos tenemos, o sea que pueden venir a pedir de un día para el otro el consultorio externo y el médico para ser atendido en todos los servicios, cirugía, pediatría, clínicos, tenemos lugares, nos sobran lugares en los consultorios, así que la gente que necesita hacer una consulta, que pase por la admisión donde va a recibir su turno. Y evitamos de esa la sobrecarga en la guardia de emergencia. Doctora, bueno, en lo que va su cargo como directora, bueno, ¿resultados que tiene a través de este año? Bueno, bien, la verdad que tuvo una buena preparación, ¿no es cierto?, de la mano del doctor González Nadal, así que estamos básicamente en la misma línea con el doctor Ferrari, un gran compañero de trabajo, así que estamos formando un equipo importante, venimos bien, venimos trabajando prácticamente de la misma manera. Haciendo muchas reuniones de personal que son para mí importantísimas, yo siempre me manejé de esa manera en los cargos en que estuve, ¿no es cierto?, y siempre me dieron buenos resultados. Recibiendo a la gente, de todas formas, siempre el que necesite hablar conmigo, las puertas están abiertas, también las sugerencias que lo necesiten. Bueno, y aprovecho esta oportunidad para avisar de que estamos de campaña de vacunación, ¿no es cierto?, octubre y noviembre, campaña del sarampión y la rubiola, con los chicos que comprenden las edades entre 11 meses y 4 años, 11 meses, 29 días. Así que todas las mamás que tengan chicos en esa edad escolar o en esa edad, tenemos en el hospital la campaña de vacunación, en todos los centros de salud también, y estamos saliendo a todos los jardines y los sábados a las plazas de la ciudad de Mercedes.